El Plato Fuerte. Le estaba comentando yo al principio que fueron encontrados y rescatados los migrantes, poco a poco, ya lo decía Miguel Arzate también al principio, que desaparecieron en Matehuala, en esta zona limítrofe entre San Luis Potosí y Nuevo León. El Secretario de la Defensa dio parte de los operativos que formaron parte de este rescate y donde ya podemos ver, para que tengamos los datos precisos, se trata de 49 migrantes ya identificados, 23 son hombres, 15 mujeres, 6 niños y 5 niñas en este grupo. Y también, a ver, veíamos las nacionalidades, son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 del Salvador. Estas son las nacionalidades de las personas que fueron rescatadas entre, bueno, ya entre el día de ayer y la madrugada del día de hoy. ¿Qué pasa? Se va a intensificar, se ha estado intensificando la presencia ahí en la zona y no nada más eso, sino que el Secretario de la Defensa Nacional habla de la posibilidad de que no se dé nada más de manera ambulatoria, sino que ya se construya un cuartel en esa zona que claramente ha presentado, se ha presentado como un lugar problemático en términos del tráfico de personas y de otros delitos que se cometen en esa zona. También, bueno, vamos a escucharlo y cerramos este comentario. Los resultados fueron aquí los siguientes. Los tenemos el día martes 16 en Doctor Arroyo, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, fueron localizados nueve inmigrantes, estos fueron los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la tarde del día miércoles, se localiza ahí en el área de Matehuala a otros seis migrantes y posteriormente a las 3.30 de la tarde se localiza uno más en el Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León. Y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue localizado 33, 33 migrantes más. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Este personal, estos 650 elementos, continúan desplegados en toda el área y siguen esta operación para seguir buscando si hay algunos otros migrantes o personas que estén en la misma situación. Se encontraron algunos caminando y otros en unas instalaciones, en unas casas que estaban ahí en el área. No, no tenemos detenidos. Los conductores los estamos buscando, que son nuestra principal preocupación, que no nos vamos a salir todavía del área, vamos a seguir buscando. Y bueno, los conductores serán nuestra prioridad. Gracias.